Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quería compartir un poco mi experiencia con este programa llamado NeuroSpeaker que es para poder mejorar nuestra oratoria y poder comunicarnos de manera efectiva, ya sea en escenarios virtuales o presenciales. Y bueno, yo durante toda mi juventud siempre he tenido mucho miedo a poder, al realizar este tipo de presentaciones, al comunicar y realizar este tipo de presentaciones. Y bueno, fue una limitación bastante grande y bueno, gracias a este programa y a poder realmente practicar bastantes de los ejercicios y realmente realizar bastantes presentaciones junto con todo el programa, me he liberado de muchos, muchos miedos y ahora realizo mis presentaciones con mucha más confianza y realmente puedo lograr persuadir a las personas que es algo que yo no lograba hacer antes, realmente. Entonces, bueno, este programa a mí me ayudó muchísimo porque tiene distintas técnicas que están basadas en las neurociencias, ¿sí? Es por eso que se llama NeuroSpeaker y también vamos a enseñar cómo poder dominar el espacio, ¿no? El escenario y también dominar lo que es la cámara para poder realizar estas presentaciones en, digamos, mantener a la audiencia atenta a lo que uno está diciendo. Entonces, les voy a compartir un poco también de este cupón de descuento que yo utilicé para inscribirme. Con este cupón de descuento me dieron un 50% y bueno, a mí me lo pasaron el enlace y este cupón por el chat que yo estuve comunicándome, que estuve hablando. Entonces, también se los comparto, se los dejo aquí debajo del video. Si ustedes ingresan a ese enlace, les va a llevar a la página, a esta página del curso, pero va a tener un cupón de descuento más grande aplicado, ¿sí? Bien, entonces, una vez que uno se inscribe, te llega al correo electrónico el acceso a todos los videos, a todas las clases y también a los bonos adicionales y el certificado. Entonces, este curso realmente me ha ayudado muchísimo, muchísimo a estar mucho más confiado al realizar presentaciones profesionales en distintos ámbitos. Y bueno, quería compartir un poco de ello. Si te gustó este video, por favor, dale like al video. Si te sirvió toda la información, también dale like. Y nos estamos viendo en otro video ya para hablar de otros.